Señor Cascos, no puedo estar más de acuerdo con usted. Y además estas son manifestaciones que yo he hecho de manera reiterada. Es más, le diré que España, que tiene un requerimiento a nivel europeo de que aumente el porcentaje de la industria en el PIB al 20% en el año 2020, no lo podrá conseguir con sus actuales costes energéticos. Por tanto, esto resulta evidente que hay que llegar a un pacto energético a largo plazo. Pues sí queremos que efectivamente esto ocurra y que no venga una deslocalización, como usted acaba de decir, que resulta evidente que se puede producir. En todo caso, además de ese pacto, es verdad que hay algunos agravios de carácter territorial que se están produciendo en materia energética. Podemos hablar de la reclasificadora o de ahora, un reciente decreto, además de vergonzoso, a mi juicio vergonzante, porque es un decreto que para los sistemas extrapeninsulares, es decir, sistemas eléctricos extrapeninsulares, que en principio no tendrían por qué afectar a territorios concretos en la península. Y eso se hace. Y eso se ha hecho con unas tensiones, y usted ha aludido de manera un poco periférica a ello, con unos costes o unos ATR, lamento tener que hablar de esta manera, pero es un poco el lenguaje del sector, con unos peajes eléctricos que favorecen, en este caso, al País Vasco. No sé por qué peaje político que seguramente hay que pagar. Bueno, usted debe saber, estos pactos que se han hecho con el PNV históricamente, vienen de la génesis tan en su tiempo como vicepresidente, y ahora me lo puede explicar mejor. En todo caso, evidentemente no es su responsabilidad, igual que otro decreto anterior respecto a la cogeneración. Es decir, no estamos hablando solo de las industrias más electrointensivas que tienen una norma de interrumpibilidad que puede paliar, al menos temporalmente, sus exigencias, sino del conjunto de la actividad industrial asturiana. Pero, de todas maneras, males del sector vienen de una mala ley, que es la Ley 24-2013. Es una muy mala ley, en donde están los contenidos que se desarrollan de esa manera lesiva a los que los dos aludíamos. Y hay una cosa que me parece un poco incongruente, porque, digo en su alegato, porque, verá, esa ley tuvo cuatro enmiendas a la totalidad, y las cuatro se resumieron en una sola votación, que el PP sacó naturalmente adelante con su mayoría absoluta, 175 diputados del PP votaron, pero hubo otros tres del grupo mixto, en este caso, que también lo hicieron a favor, de manera innecesaria y testimonial. Uno de ellos era el señor Álvarez Sostres Enrique. Debería usted, por tanto, revisar estos planteamientos, porque no están en línea con lo que me acaba de decir, y que yo, desde luego, suscribo, señor Cascos. Gracias.